¿Qué es el análisis técnico de los principales índices bursátiles? A la baja 34.200, 34.060 puntos y más abajo 33.920 unidades con indicadores que presentan algunas divergencias entre el momento y la curva del precio sumado a una sobrecompra todavía no del todo marcada, lo cual sugiere en conjunto que puede haber una ligera baja del índice en las próximas horas. Claro está, para eso deberá crear esta línea de tendencia que por ahora no parece estar demasiado en peligro y que une los últimos mínimos ascendentes dando soporte a este movimiento alcista. En tanto, el estándar Ampour 500 cotiza a 4.270 puntos y una tendencia alcista de gráfico de 4 horas con un nuevo máximo histórico del índice en las últimas horas del día jueves y con objetivos en 4.290 y 4.310 puntos. A la baja 4.250, 4.235 y 4.220 unidades los indicadores presentan un panorama similar al del DAOE con un momento que brinda una divergencia entre su línea y la curva de precios. En este caso, la línea de tendencia que domina la curva tiene una velocidad menor y también una trayectoria menor, lo cual sugiere que puede haber, en este caso sí, un quiebre de esta línea de tendencia y enfilar a la baja el precio durante las próximas horas. Finalmente, el Nasdaq 100 cotiza a 14.383 puntos, una tendencia claramente alcista de gráfico de 4 horas con objetivos en los máximos históricos del día jueves en 14.420 puntos, seguido de 14.505 y 14.640 puntos, un 150% de este movimiento alcista, bajista, mejor dicho, anterior que proyectado con un FIBO invertido nos da esa zona de precios. A la baja 14.315, 14.205 y 14.065 puntos con indicadores que presentan una velocidad que se pierde en estas horas, pero todavía no alcanza a ser una divergencia importante respecto a la curva de precios en el momento y con un RSI que se acerca a la zona de sobrecompra, pero todavía con lugar para seguir creciendo. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operaciones y además un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes.